Hola a todos y buenas noches, estamos en un nuevo vídeo para mi canal y os traigo un nuevo vídeo de Pokémon Orogeat Gold Colorlock Y bueno, estamos donde dejamos el otro día, estamos tal cual, no he leveleado ni nada por el estilo Y sé que después de acabar este episodio me voy a tener que poner a levelear como una loca Porque seguramente que al acabar este episodio, el siguiente sea ya el octavo y último gimnasio de esta región Así que tengo un poquillo de miedo, pero bueno, creo que no tengo un golpe roca Vale, me tengo que apuntar a recoger ese objeto porque puede ser el objeto que hace evolucionar a nuestro Rectabus a su evolución Así que, vale, vamos a coger el último repelente que nos queda Y bueno, en el episodio de hoy no voy a ir al gimnasio ni voy a luchar contra los súbitos del líder Porque no, o sea, no le he leveleado nada y mis Pokémon no están en condiciones como para luchar Así que lo que voy a hacer es ir a Ciudad Centrino y como ahí hay bastantes rutas nuevas donde podemos capturar Pokémon Pues vamos a capturar muchísimos Pokémon para ver si podemos actualizar nuestro equipo Pokémon Pero tenemos Pokémon bastante interesantes ya, así que no creo que vaya a cambiar ninguno Vale, creo que no hay que subir por esa escalera No sé por qué me da que no hay que subir por esa escalera pero quiero ese objeto Quiero ese objeto Y es por aquí creo Puede ser... no No Vale Pues no sé cómo coger ese objeto tampoco, así que paso un poquillo La verdad Ah, vale, ya sé, ya sé Aquí Vale, sí Así es, cómo se coge el objeto, vale No es tan difícil entonces Y es un... ¡Onda Voltio! ¡Onda Voltio! ¡Ostras! ¡Ostras! Súper interesante Menos mal que no he pasado del objeto Acabo de aprender que no tengo que pasar de ningún objeto Y luego cuando fuera de cámara idea por ese objeto que me he dejado ahí O sea, ¡Ostras! ¡Ostras! Y al final sí que es por este sitio Menos mal que no me he saltado el objeto ¡Onda Voltio! ¡Buah! ¡Qué bueno! Vale, pues lo voy a enseñar a un Pokémon El problema es que aquí la semente... Si se me enseñan a un Pokémon se borran Y... pues hombre No quiero que se me borre ninguna Pero bueno Eh... a ver Mmm... Mmm... Vale Tengo que ponerlo... Vale, ya está Eh... Tengo que poner esa roca para que me haga tope Y para conseguir ese objeto Porque acabamos de aprender Que no se puede desperdiciar ningún objeto Eh... Pa, pa, pa... Sí, quiero utilizar fuerza Ahí está Utilizamos fuerza Y tenemos que moverla solo un toque ¡Buah! Como me toque ahora también una MT o algo en esta... Eh... En esta Pokéball esta Y que sea algo súper interesante Es que va a ser Eh... A ver Por aquí no A ver... Ah no, espera Uy, espera ¿Por dónde va esto? ¿Por dónde va esto? Ah no, sí, sí Vale, sí Sí, era por donde yo creía Vale Cogemos el objeto y es... ¡Escama Dragón! ¡Escama Dragón! ¡Ostras! ¡Ostras! Eh... Menos mal que tampoco me lo he saltado Tenemos Por si alguien no lo sabe O no se acuerda Tenemos un Horsea en el equipo Que lo quité Porque No me gustaba mucho Ir con un Seadra O sea, con un Pokémon Que todavía no estuviese totalmente evolucionado Eh... Y Horsea aprende O sea, evoluciona A su última evolución Con una escama Dragón ¡Ostras! Vale Tabla mental Bueno, no está tan mal Después de tener 50.000 objetos Súper interesantes Tabla mental Es un poco peor Pero, ostras Escama Dragón Eh... Pues igual Horsea se vuelve al equipo Eh... Igual Horsea Se vuelve al equipo Porque, o sea, con escama Dragón Eh... Eh... Evoluciarlo A un Kindra Y tener un Kindra En el equipo Eh... Puede estar muy bien Eh... Vale Hablamos con esta chica Estáis aquí Basuri Me alegro de veros Mis sandalias se han quedado Atrapadas en el hielo Atrapadas en el hielo No me... Eh... No me muevo Ni un pelo Jijijiji Y se ríe Eh... Discúlpame No es momento para arribas Eh... Podrías situaros Tras de mí Y daros un Legero Empujoncito Esto Al principio Cuando lo ves Por primera vez Igual no Pero ahora que eres Más mayor O sea Por lo que Yo que soy más mayor Eh... Y teniendo en cuenta Que me he escogido El personaje chico Da para memes Y... Para cosas raras Así te lo digo Vale Cogemos ese último objeto De esta ruta De esta ruta De hielo Que han sido Dos super objetos Ay mierda Vale Hostia Pues a ver Cómo llego yo A ese objeto Porque pensaba La forma en la que pensaba Que se iba a llegar Eh... No es Como la que llegamos Vale A ver Cómo llego yo Vale Ya está Vale Ya está Ya está Fácil Vale Y es ¿Qué es? Algo super interesante Vaya Drasi Bueno No sé qué hace La verdad La mayoría De las vallas Que hay No sé lo que hace Entonces Pues igual Es interesante Pero... Bueno Bueno Dejémoslo ahí Bueno A ver Vamos por aquí A ver Cómo salgo yo Ahora de esto A ver Cómo salgo yo Ahora de esto Eh... Tenemos que ir Para arriba Y como que Hemos empezado Vale No Por aquí Por aquí Vale Ya está Ahora ya no salía O sea Lo he hecho la primera vez Salir bien Me he metido otra vez Para conseguir el objeto Y pensaba que ya no salía Vale Ahí está Salimos de la ruta Helada Y Tenemos Con nosotros Ciudad En Drino Ahí está Nueva ruta Donde podemos capturar Nuevos Pokémon Ay Uy Ostia Espera Por aquí Que te he visto Que te he visto Y no voy a luchar contra ti Así de claro Te lo digo Y por aquí Supongo que habrá alguien más Ah pues no Era Ostia Que me están llamando Espera Vale Eh... Los de Yastel Tío Son más pesados De verdad O sea Llegan como un mes entero Llamándome todos los días Y por fin Un día Que consigo coger el teléfono Porque normalmente Siempre me llaman en horario de clase Eh... Para preguntar Por mi madre Y justo no está O sea Ay que pesados son De verdad En fin Continuamos por aquí Y lo que he dicho En el episodio de hoy Lo que vamos a hacer Es capturar Pokémon Y en todas las rutas Bueno todas Creo que hay tres Rutas donde podemos Capturar nuevos Pokémon Así que Vamos a empezar Capturando Pokémon Eh... Vamos a Entrar Vale El repelente ha dejado Hacer efecto Nuestro último Repelente Y lo que vamos a hacer Es curar a nuestros Pokémon Obviamente Por si acaso Eh... Pokéballs Hacer recuento de Pokéballs A ver cuántas tenemos Y nos metemos de lleno A las rutas Donde podemos capturar Pokémon Que son Ciudad Centrino Y luego Bajando por Ciudad Centrino Eh... Hay Otra ruta Donde podemos capturar Pokémon Creo Y alguna otra Más Creo que hay No sé Si veo que El episodio Se queda demasiado corto Porque hay menos rutas De las que creía O porque capturamos Todos los Pokémon Justo a la primera Pues igual Me meto al gimnasio Bueno O igual no Me tendré que meter Al gimnasio Y... Echaremos un combate A ver qué tal Porque repito O sea Mis Pokémon No están del todo Bien en nivel O sea Incluso el Pokémon Más poderoso Que tengo Está a nivel 37 Y los del gimnasio Están a nivel 40 Y tantos Eh... A nivel 38 O 40 Así que Tampoco vamos muy bien O sea Tengo que le balear Bastante Así que Eh... Ciudad Centrino Vale Vamos por aquí arriba Y aquí hay Eh... Donde está el gimnasio Hay agua Donde podemos hacer surf Pero eso lo vamos a dejar Para después Vamos a bajar Por aquí abajo Porque quiero ver Las rutas que hay Por aquí abajo Primero A ver Eh... Si bajamos por aquí ¿Ah no? Ah vale Joder Ya decía yo Espera Espera Que no había Ruta por abajo Pensaba eso Madre mía ¿Por qué no he puesto el puente? Uf Me había dado un susto Diciendo A ver Yo recuerdo Que había Una ruta Por Ciudad Centrino Pero bueno Ostras Es verdad La ruta De la que luego No sabía volver O sea Solo puedes volver Casi con vuelo Bueno tengo A baladas con vuelo Así que me da igual Vale Ruta 45 Hostia Una ruta Vale Pues entramos Y vamos a capturar El primer Pokémon Aquí en esta ruta Que supongo que sea Gruta algo O ruta algo Cueva oscura Cueva oscura Ah Creo que aquí hemos capturado Pokémon Creo que aquí hemos capturado Pokémon O no O sí Por aquí Capturamos Pokémon A ver Sí Es la misma Cueva oscura Ruta Ruta que ya hemos capturado Pokémon Así que Nos vamos Y Pensaba que teníamos otra ruta Que pensaba que no había O sea Que no sabía que había Pero va a ser que no Qué pena La verdad Qué pena Bueno en fin Venga Entramos directamente A ver Primer Pokémon De esta ruta 45 Es ni más Ni menos Que un Algo interesante Por favor De verdad Necesito algo interesante Pikachu Pikachu A ver Lo interesante es El Pokémon más famoso De Pokémon Valga la redundancia Pero A ver Tiene ataques Tendrá ataques guays Igual o no Pero Ves amoroso Vamos a dormirlo Pikachu A ver Voy a capturarlo Y A ver Qué tal Encima está nivel 20 No está mucho Menos nivel Que a Quinoa Así que si tiene ataques guays Pues puedo levelearlo Y meterlo en el equipo Vamos con una Superball Así Directamente Ahí está Directamente Venga Uno Vale no Es verdad Se me olvida Contando No me sirve Tengo que contarle Al Pokémon Una historia Para que se capture Porque si no No se suelen capturar Es verdad Se me había olvidado Lo siento Bolsa Bueno no La honor roll Me la reservo Porque Como sabéis En mi canal Si un Pokémon No se captura Con super boss Y ultra boss Le tiras la honor roll Y se captura la primera Si Bueno Pikachu Que quieres que te cuente Vente a mi equipo Porque si Ya está Contando una historia El Pokémon Se atrapa Es así Por lo menos En mi canal O sea En mi canal Están Las dioses Son orbol Que capturan A cualquier Pokémon Y eso Lo hemos visto Bastantes veces Y luego El capturar Es contándole Una historia Al Pokémon Así se capturan Los Pokémon Hombre Si Quiero ponerle un mote Y el mote Que se va a llamar Este Pikachu Es Yo mismo Vale Que me habéis Pedido un mote Dos veces Y la otra vez No te pude poner el mote Porque el episodio Ya estaba grabado Entonces Estaba grabado Antes de que me pidieses Mote Así que ahora sí Que te pongo mote Encima De los Pokémon Más importantes De todo Pokémon Así que te voy a poner A ver Yo mismo No le voy a poner Voy a ponerle mismo Eh Mismo Le voy a poner Eh Mismo Así que Ahí está Espero poder poner Este Pokémon En el equipo Porque O sea De verdad Quiero tener un Pokémon En el equipo Con tu nombre Porque has estado comentando En todos mis vídeos Y la verdad Quería agradeciértelo Así que No sé Si yendo por aquí abajo Habrá Otra ruta Vale Pues no Vamos a Mirarlo Porque No quiero Bueno Voy a mirarlo Con el Pokégear Si veo que hay otra ruta Donde no hemos capturado Pokémon Pues me pienso luchar Contra ese montañero Si veo que no Pues no voy a luchar Contra ese montañero Así que a ver Ruta 45 45 45 Y nada Pues no Parece ser que no hay una nueva ruta Solo está la ruta 45 Así que No voy a No voy a luchar contra el montañero Porque no es necesario Y vamos ya Ciudad Enrino Entonces Solo hay dos rutas Ciudad Enrino Y esta ruta Eh Y esta ruta 45 Entonces Pues entonces Sí que voy a tener que meterme al gimnasio Sí que voy a tener que meterme al gimnasio Porque Si no Se le dice Eso va a ser súper corto A no ser que el Pokémon que me salga En la siguiente ruta Sea algo súper interesante Y que no se quiere capturar Porque Si no es interesante Y no se quiere capturar Pues huyo Y si eso Y si es interesante Y si captura rápido Pues tampoco da los minutos Así que Venga Vamos para arriba Y vamos haciendo surf Porque creo que por hierba Aquí en Ciudad Enrino No se puede capturar Pokémon Y necesitamos hacer surf Para capturar Pokémon Así que venga Vamos por aquí A ver Que ya podéis haber puesto bien Las Eh El suelo este Porque madre mía Teneréis que ir haciendo zigzag Todo el rato A ver Venga El agua tiene buena pinta ¿Quieres hacer surf? Sí Quiero hacer surf Ahí está Surf Perfecto Eh Vale Ahí está Surf Venga Es que Para esto Madre mía Madre mía Lo que carga esto Ostras O sea Es que estamos ya En la última ciudad En el último gimnasio Pokémon Eh O sea Estamos acabando ya Bueno Acabando Quien dice acabando Dice acabando La primera región Que tiene dos Pero bueno Primer Pokémon De esta ciudad Cendrino Es ni más ni menos Que un Algo interesante Por favor Algo más interesante Que un Pikachu Que a ver Que Pikachu puede estar bien Pero bueno Chinchou Chinchou A ver Lanturn Es un Pokémon Muy interesante Va a ver Muy interesante Es de tipo Agua eléctrico Así que Es un Pokémon Interesante Eh Pero Es que Personalmente No me gusta Y me da una pereza Increíble Tenerlo en el equipo A nivel 9 Bah Mira es que Te voy a tirar Una Pokémon Y si no te capturas Huyo Así de claro Así de claro Es que es más Es que voy a huir Paso Huyo Paso Al nivel 9 Por mucho que fuese Medianamente interesante Eh Tiene que ser Un Pokémon Puta madre Pero digo Puta madre Que él solo pueda ganarse Todo bloque Para que Me apetezca O para que Decida Del nivel 9 Subirla Al nivel 40 O sea es que Vamos A ver que más Me podría haber salido En esta ruta Pues igual de mierda La verdad Solo que esta Está a nivel 13 Y bueno Y el otro Está a nivel 9 Pero igual de Igual de Caca La verdad Igual de malo Vale pues Vamos a meternos Al gimnasio Y vamos a hacer Un combate Venga Uno Porque todavía queda Un ratillo Para acabar el episodio Así que Un combate Y listo Vamos a poner A Balaras De primera Y así también Le voy a ir Lebeleando Porque Balaras Quiero que suba Hasta el nivel Lo voy a subir Hasta el nivel 40 Fuera de cámara Voy a intentar Subirles A todos Hasta el nivel 40 Pero Balaras Tiene que estar A nivel 40 Fijo Porque es el Pokémon Que O sea es el Pokémon Digamos que va a ser El más importante Seguramente En el gimnasio Bug Como siempre Bug Hay otro Un youtuber Al que sigo Que no es muy conocido Que también está haciendo Una serie de Pokémon Oro Color O sea Colorlog No perdón Pokémon Oro Hardlog Que está haciendo Y también O sea En el juego Tiene muchísimos Bugs Y no sé si es De mi ordenador Del juego este O del juego en general Porque madre mía Hola joven promesa Caminar por este gimnasio Es peligroso Por eso es mejor Que lleves A tus Pokémon En sus Pokéballs Bien Debra usa Los míticos Y sagrados Pokémon De tipo dragón El mejor tipo Del mundo Pero desgraciadamente No los tiene Porque Tengo ataques Contra Pokémon De tipo dragón Pero muchísimos O sea Tengo muchísimos ataques De tipo dragón Encima también Tengo muchísimos Ataques Vale Vale Tengo también Muchísimos ataques De tipo hielo Así que Contra los de tipo dragón Lo podría hacer Super bien Pero seguramente Que no tenga ataques Pokémon de tipo dragón Así que venga Vamos a luchar contra ti A ver Venga Supongo que tendrá Tres Pokémon O algo así Y supongo Espero Más bien Que sea fácil Es tu primer combate Contra Pokémon De tipo dragón Pero lo fuertes que son Ojalá De verdad Lo digo de verdad Ojalá Me saques un Pokémon De tipo dragón Porque es que Te lo mato enseguida O sea Saco un Pokémon Con un ataque De tipo electric De tipo electrico No, perdón De tipo hielo O de tipo dragón Y te lo machaco Alakazam Alakazam O A ver Que hago yo contra ti Alakazam Humareda O surf Humareda para todos Y surf para todos A ver Venga Le mata No le matamos de un golpe Pero casi Así que bien Onda vacío Onda vacío Hostia, hostia, hostia Eh, Balaras Lo vas a aguantar Porque eres el puto amo Por favor Dime que sí Dime No, no, no Aguántalo Madre mía Madre mía Hostia Que Se me ha parado el corazón Durante un instante Eh, ostras Madre mía Eh, matalo Ahí está El mejor Pokémon de mi serie El único Pokémon que me asegura La victoria en este gimnasio Y se ha quedado 45 PS Ostras Ostras Eh, Lucario Vamos con Bloopy Venga Ay ¿Por qué me he metido aquí? ¿Alguien puede responder a mí A la pregunta de por qué Me he metido aquí? De verdad O sea Joder Ahí está Pokémon de cuarta generación Contra Pokémon de cuarta generación Con un Ventisca Eh Gruñido The best Movement In the world O sea Gruñido A ver Puedes seguir haciendo Si tú vas Vas a estar haciendo todo el rato Gruñido Por mí Perfecto O sea Por favor Eh Ventisca Oh Le quita bastante poquillo Es que Patada giro también Le va a quitar bastante De poco Sentencia Ostras Eh Bloopy lo voy a aguantar Porque Bloopy es genial He dicho que Bloop Vale Se convirtió en tipo normal Por favor Lucario Dime que no tienes a De que este tipo Lucha Por favor Enfado Ostras Le quita mucho menos Vale Sentencia de nuevo Vale Ahora supongo que me quitará menos Porque ahora soy de tipo normal Espero Ostras 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 Y no me ha hecho crítico Y no me ha hecho crítico Eh Eh Sentencia Eh Dime que lo aguantas Por favor Aguántalo Aguántalo Bloopy Aguántalo 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 Vale Se quedó confundido Me da igual Porque Puedo cambiarte ahora Aguántalo 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 A ver Porque me he metido En este jardín De verdad O sea Vale Bomba y man Ahora Tiene Creo que me he quitado Pocos Pero Vale Eh Venga Paranormal Y muerto Vale Me baja la defensa Ah no El ataque Perdón El ataque Bueno Paranormal Y muerto Eh Ostras Con el maldito Que tengo un Pokémon A 10 PS Y otro a 40 PS O sea Que es esto Que tienes Todos Tú tienes Todos los mejores Pokémon Del mundo mundial Ostras Finion Eh Creo que tengo Con Hyros Pesado un ataque Tipo plantas Pero Creo que tengo A uno Finion Vale Ahí está Llevehojas Creo que lo va a matar De un golpe La verdad Espero que lo mate De un golpe Así que Bien O sea El último Pokémon Ni da mal Pero los otros dos Tela O sea Tela con los otros dos Pokémon En fin Vale Que sí Finion Debilidad Ahí está Sube No sé cuánta experiencia Quinoa Sube a nivel 28 Bien Perfecto Trueno Oh sí Oh sí Trueno Me encanta Justo Un Pokémon de tipo eléctrico Que puede aprender Un ataque de tipo eléctrico Lo aprende Me encanta Picadura Hombre Hombre Que voy a quitar picadura Los otros ataques También me encantan Hombre Que sí Trueno Madre mía The best Ataque in the world Que la verdad Es verdad O sea Trueno Es un muy buen ataque Vale Así que nada más Vamos a dejarlo Por aquí Después de este pedazo De combate Que madre mía Me ha dejado bastante tocada Así que nada más Para el próximo episodio Voy a levelar a todos los Pokémon Cogeré alguna MT Y se lo enseñaré Algún Pokémon Y miraré ese Pikachu Que hemos capturado En la ruta A ver si puede estar En el equipo O no Así que vamos a dejarlo Por aquí No sé por qué Siempre que tengo que Acabar La Acabar El episodio Siempre tengo que coger Desde el principio Hasta el final Y si me corto En la mitad De mi saludo final Tengo que volver a empezar No sé por qué Pero bueno Nada más Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado mucho Este vídeo De Pokémon Sol Eh Pokémon ¿Por qué digo Pokémon Sol? Madre mía Estoy Es que estoy jugando Ahora a Pokémon Sol Eh Fuera de cámara Evidentemente Y no sé por qué Me ha dado por decir Pokémon Sol En fin Que nos vemos En el próximo episodio Adiós